Ahora sí señores, damas y caballeros de la comunidad, no, 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 damas y caballeros de la comunidad re embriútica, hasta acá llegaron mis talentos. Este es mi nivel en el pase de batalla, recompensas de Richofen, y vamos a tirar una partida a ver qué sucede. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! At night, the bases will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn in... ...for the exact... Bastards are here, guns are loaded. Let's get this started. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 You're almost there. When the etheric energy is raging at night, it should be able to provide enough energy to help us reopen the portal. Como para ti, me preocupa que si no te vuelves a volver en tiempo, no te esperamos. No dejes que más punctualidad sea tu descanso. Bueno, lo que podemos, tomo la bebida que no se para que carajo sirve, pero bueno, la tomamos, la encontré y la tomamos, maestros, la querida comunidad rambiutica, la hemos tomado, sí, sí, sí. A ver qué pasa. No es que esté luteando un montón, pero bueno, algo encontramos. Así que, ya pasé por acá, me cago en la puta madre. No hayunya. Pienso que eres honesta, eres honesta, eres un tipo de persona, así si disfraces. Hoy, te lo recomiendo con una pareja extrema de los transportes. Encuentro, si lo compara todas las inspiraciones. Vamos a ver el libro para los detalles. Unha vez más, te necesitas. También hay un mejor de los transportes que se han desmontado a los nuevos creyentes. ¡Gracias por ver el video! 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 Se está complicando la tercera noche, amigo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si vienen todos, que no es lo que parece que va a suceder. Se subieron al helicóptero y... a hacer su puta vida. Bien, bien, bien. podrás capturar la energía de cristal pura que se libera o se verá como una granada de granada que explotó en tu piel probablemente va a ser Oh no, hay que destruir el cristal Pues sí, señores Y acá estoy solo, señores Madre mía, esta gente No sé si veíse, veíse No sé si veíse Escucha, la base tiene su propia casa que puede ser usada para almacenamiento Esa casa también te permite que te manquilla con el suporte con el hermoso Confía en mi, esto no es el momento de ser solo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡The turret has been down! ¡Now it's time to make use of the wrench! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 The turret has been damaged! Now it's time to make use of your wrench. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, 35 segundos Tenemos que aguantar amigos, tenemos que aguantar Vamos al fina por todos lados Bonita Jimenez Dale, 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 13 segundos, venga Vamos al fina por todos Vamos al fina por todos 3, 2, 1 ¡Teleporta! ¡Sí señor! ¡Vamos Richofen! ¡Vamos querido! ¡Mándenos a casa! Sí Y esto fue la entrega número 11 Venga, segundo esta vez La entrega número 11 de Asedio de los no muertos